Se trata del doctor José Manuel Batista Melo, a quien damos también la bienvenida a este gobierno de la mañana. Adelante doctor. Buenos días para todos, un placer estar acá y nada, a la orden para lo que necesiten. ¿Es verdad que los cirujanos le echan cosas a los demás médicos? Que ustedes son los únicos que curan, los médicos que curan son los cirujanos. Bueno, por ahí dicen que lo que no sana el romo lo sana la cirugía. Doctor, ¿cuál es la principal intervención en su especialidad que se da en un hospital como este? ¿Cuál es la demanda más importante en quirófano? Tenemos que dividirlo en dos, los procedimientos, lo que son los procedimientos electivos y los procedimientos de emergencia. En cuanto a los procedimientos electivos, en la parte femenina, la colalitiasis, por mucho, que es lo que la gente le llama piedra en la vesícula biliar. Ok. Que nosotros lo abordamos de diferentes maneras. Normalmente usamos la vía laparoscópica. Cuando existe alguna comorbilidad, bueno, utilizamos la vía abierta, pero la vía laparoscópica es la ideal para este tipo de procedimientos. ¿Por qué? ¿Por qué si existe una comorbilidad es preferible hacerlo de la otra manera y no con laparoscópica? Porque todo va a depender de la anestesia a utilizar. Hay pacientes que por la condición pulmonar en ocasiones no resisten una anestesia general, pues se le da un bloqueo y ahí entonces hay que accederla por vía abierta. Para ponerle un ejemplo. Doctor, pero usted dijo en las mujeres la extracción de piedra, no la preparación, no es, como la gente dice, no es prepararla para, o sea, la intervención más común en las mujeres es extracción de piedra. Con el litiasis, sí, claro que sí. Y de la preparación, no, como le dicen, dejar de tener hijos. No, a eso que me refiero son las cirugías selectivas. Cuando me refiero a cirugías selectivas son las cirugías que son regladas, que son preparadas, que nosotros vemos vía consulta, le indicamos las analíticas y las diferentes evaluaciones. Ya cuando el paciente está listo y visto por las diferentes subespecialidades, pues entonces los referimos a quirófano. En cuanto a las cirugías de emergencia, a la otra parte, lo que tiene que ver con los traumatismos, ¿qué porcentaje ocupan en ese grupo? El PAN nuestro de cada día son las heridas por arma blanca y arma de fuego. Para ponerle un ejemplo, se han operado en total 2.300 cirugías y de esas son 700 traumatismos. ¿Y de hombres generalmente? Sí, es más frecuente. Pero usted habla de armas de fuego y arma blanca, pero ¿y de accidentes de tránsito? Bueno, sí, ahí están incluidos también cuando... no llegan principalmente de arma blanca y arma de fuego, pero también tenemos los traumatismos cráneo encefálicos. No todos se operan, hay algunos que se les da un manejo conservador, pero cuando ya merita cirugía pues se llevan a quirófano. El tema de los quirófanos tiene también una complicación, es el tema de la asepsia. Una de las cosas que nos llamó la atención en nuestro recorrido es ver un trabajo que es muy interesante y es cómo se ha trabajado la superficie de esas áreas de quirófano. Mucha gente no sabe que la pared de un quirófano, su techo, su piso, tiene que hacerse con un material que específicamente es resistente al tema bacteriológico. Sí, aunque cada quien va a apoyar su parte, yo tengo que apoyar la mía. Claro. Y en este caso yo entiendo que el principal logro del doctor fue separar la dos áreas. Vamos a darle. Separar ginecología y separar cirugía, porque era lo que él comentaba ahorita. Era muy difícil, por ejemplo, un paciente que te llegaba con una herida de arma de fuego, con lesiones de intestino, botando caca por la barriga y una paciente pariendo al lado. Porque estaban prácticamente hacinados. Y eso también inclusive retrasaba los procedimientos quirúrgicos y claro, también influía en lo que era la sepsia y la antisepsia de quirófano. Doctor, ventilador, cauterio, tienen todo ustedes aquí, está artillado eso. Sí, ha sido lenta la recuperación, pero progresiva. Y gracias a Dios, ahora mismo no tenemos dificultad con equipos quirúrgicos. El doctor, que es de los melos del sur, yo le voy a decir que... El melo mío viene de Higüey. Ah, no, 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 nada que ver entonces. Pero los melos son del sur. Sí, porque es que se cree que todos los melos son del sur. La mayoría, la mayoría, la mayoría. Entre Baní o Coe y Azua. Doctor, por último, antes de pasar, tenemos una interesante unidad aquí de pediatría, perinatología, enseñanza y cuidados intensivos. En el tema de la preparación, he escuchado, incluso me tocó escuchar una vez fuera del país, el tema del gran avance que está teniendo nuestro país en su área, cirugía estética, cirugías de distintos tipos. ¿Qué puede decir nos ha estado ayudando a eso, a mejorar la imagen del cirujano dominicano? Sí, cuando hablamos de ese tipo de procedimientos, es la cirugía mínimamente invasiva. Y ya acá en nuestro hospital la estamos practicando. No todos los procedimientos, porque hay unos que son más complejos que otros. Inclusive, dentro de los proyectos a futuro que tenemos con el doctor, es tratar de abrir una unidad de cirugía bariátrica. Acá tenemos cirujanos capacitados para realizar ese tipo de procedimientos. Pero, como le digo, primero estamos tratando problemas primarios para luego entonces pasar al siguiente. No sé por qué cuando dijeron eso, Conde me miró así. Sí. Bueno, y evidentemente... Y también el doctor Urbá es allá que en su... Estética vaginal. Exactamente, refiere que tratan estética vaginal. Y en ese orden, quisiera hacer la pregunta si aquí tratan en la parte de cirugía y de ginecología los aspectos estéticos, si está dentro del catálogo de prestaciones... Pero estos muchachos inciden en ese tema. En el caso... Sin pintura y motor. Sin pintura y motor, doctor. En el caso de cirugía como tal, nosotros tenemos en la cartera dos cirujanos plásticos. Pero ahora mismo dedicado principalmente a la reconstructiva. Aún no hemos abierto la parte de la plástica. Pero, claro, eso también está dentro del proyecto junto con lo que es la cirugía bariátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!